De nuevo tenemos a los títulos de Grifols a las puertas de la resistencia que presentan los máximos históricos en los 30 euros. Parece que en cualquier momento la atacará probablemente con éxito dejando la puerta abierta a que éste busque la parte superior del impecable canal alcista por el que se viene desplazando el título desde 2014. Es más, un cierre semanal por encima de los 30 euros nos haría barajar como escenario más probable un movimiento en busca de la parte superior del canal que en el momento actual pasa por los 33 euros. Vaya por delante que los 33 es una resistencia dinámica pues al fin y al cabo se trata de la parte superior del canal que evidentemente se va desplazando con el paso del tiempo. Por abajo por el lado de los soportes el más inmediato lo encontramos en los 26 euros el último gran mínimo creciente.